El 2022 se nos fue prácticamente como agua y el mundo tiene unos contrastes impresionantes. Por un lado vemos las protestas de las mujeres en Irán, a las que se les ha unido la mayor parte de la población joven, que no solamente tiene que ver con los derechos de las mujeres, también con un sistema corrupto del que ya están hartos. Y por otro lado vemos a las mujeres en Afganistán, a quienes ante los ojos del mundo entero, se les han ido arrancando, arrancando y arrancando derechos sin que pase absolutamente nada. En el mismo Estados Unidos, los pasos hacia atrás que se dieron en materia de derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, también dando pasos hacia atrás con toda la facilidad. Y por otro lado, nuestro México, donde tenemos una política exterior cuya base es una buena política interior, o sea, lo que diría, no nos metemos con los de afuera para que no se metan con nosotros, pero que hemos nada más buscando enemistarnos con España, con Perú y con quien quiera que se le antoje al presidente pelearse en ese momento. Lo único que me queda claro haciendo una revisión de lo que ha pasado este 2022, de la misma guerra en Ucrania que parece haberse nos ya olvidado, es que no aprendimos nada de la pandemia.